Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Cita de Libros. Esta semana estamos junto a la destacada escritora, performer, dramaturga, periodista, columnista, peruana Gabriela Biner. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Emilia, ¿qué tal? Qué gusto. Gracias por que estés acá. Sabemos que tú estás en España, que vives allá hace bastante tiempo, así que estamos teniendo esta entrevista desde España y Chile. Bueno, hablando un poquito de la literatura de Gabriela, su escritura se centra en la crónica y en la autoficción, y entre los temas que aborda principalmente están las relaciones sexo-afectivas y el poliamor, pero hoy vamos a hablar de la más reciente novela de Gabriela, que es Guaco Retrato, que es la que tengo acá, que es un libro de autoficción, que habla de muchos temas, pero que están todos relacionados, creo yo, donde el hilo conductor es la historia de Charles Biner, que es el tatarabuelo de Gabriela, que es un explorador austriaco, que casi descubrió Machu Picchu, que se llevó miles de piezas prehispánicas a Europa, y también se llevó un niño. Entonces el libro se trata de la relación que tiene Gabriela con sus antepasados europeos y su propia historia como ciudadana latinoamericana. Entonces los temas centrales son la herencia, la familia, las historias que hay detrás de también personas que uno ni siquiera conoce, pero que marcan la historia familiar, y por ende también la vida propia de la autora. Bueno, entonces lo primero que te quería preguntar es en qué punto tuviste la necesidad de escribir sobre esta historia que es tu historia familiar. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, es un proyecto muy antiguo, que por lo menos tiene una década de estar dándole vueltas a ver cómo podía ser el libro. Sabía que tenía un libro, pensando un poco en este personaje que había sido siempre motivo de orgullo para mi familia, ¿no? El típico patriarca familiar y referente en el que yo pues nunca me había visto reflejada, representado mínimamente, sí, parte de su universo, ¿no? Y sabía que un poco por mi identidad mestiza, marrón, cabía ahí hablar sobre esa paradoja de tener ese apellido Biner, provenir de alguien que había, no lo tenía muy claro por aquella época, pero en los últimos años haciendo esa revisión, ¿no? Alguien que había, digamos, saqueado patrimonio de una cantidad de piezas precolombinas que además muchas eran provenientes de zonas de donde yo también provengo. Quiero decir, era muy impresionante para mí, ¿no? Leer la literatura de Charles Biner, en la que se puede detectar pues un lenguaje que es extremadamente efectivo y racista con mi cultura, con cosas que yo considero parte de mi identidad. Así que ese cruce entre mi identidad y la historia de este personaje me parecía un buen motivo para empujar un libro, pero me faltaba pues quizá arraigarlo en algunos temas del presente, en temas más contemporáneos y es ahí que ya la novela en los últimos tiempos se empieza a construir desde el presente de una, de la protagonista que es una migrante en España y que está en plena crisis de su relación, que tiene un modelo relacional y familiar, no monógamo, y intenta salir de ello y para eso debe mirar atrás y rebuscar en estos antepasados y también en la historia de su padre. Bueno, como tú cuentas ahora, en este libro se cruzan varios temas, no es solamente como que hables de, por ejemplo, el colonialismo, hablas del racismo, de tus propias relaciones familiares, de tus relaciones amorosas, del duelo también. Entonces, ¿qué es lo que buscas transmitir a través de este libro? Sí, parecen temas que podrían parecer que se han juntado ahí arbitrariamente, pero creo que el trabajo ha sido construir una novela en la que realmente todo esté hilado desde esa mirada quizá que intenta descolonizarse, precisamente romper tanto con una tradición patriarcal como con un destino fijado desde hace muchos años atrás, precisamente que arranca, que se funda a través de actos violentos, digamos, actos violentos desde un punto de vista estructural, ¿no? Como racistas, como puede ser el expolio y el saqueo simbólico y material de nuestras riquezas culturales, como también en temas más íntimos, ¿no? Desde se levantó la infidelidad, la bastardía de hijos, la marginación de familias enteras a raíz de las malas gestiones en las relaciones de los hombres, sobre todo de las familias. Entonces, bueno, yo creo que la manera en que la colonialidad sigue atravesando nuestro presente era un tema que me permitía conectar todas estas historias, ¿no? La protagonista intenta, como te decía hace un momento, hacer algo con lo que le está pasando, con esa crisis y para eso debe mirar tanto en la historia de su padre, que ha tenido familias paralelas, digamos, con una doble vida y también la de su antepasado, este hombre que llega desde Europa como un explorador, científico, arqueólogo y, bueno, tiene una relación fugaz con una mujer a partir de la cual nace toda la estirpe de su familia pero que él ni se entera y da la espalda, ¿no? Me interesaba como explorar en esos grandes personajes, esos grandes fantasmas de las familias que desaparecen que de repente a los que se les rinde tributo durante toda una vida mientras hay mucho en realidad que escarbar y mucho de oscuridad ahí mientras que sabemos muy poco, hay muy pocos relatos, han sido borrados de otros por ejemplo, en este caso, el de la matriarca de la familia y entonces la protagonista lo que hace es investigar en esos personajes más bien desaparecidos, ¿no? y también funciona como una especie de excavación, de saqueo al revés que la protagonista busca desenterrar esos legados, esas memorias ocultas para reivindicarlas también y, digamos, hablar un poco de esos lazos que están perdidos en la historia porque como sabemos la historia es la historia del poder y la historia del poder ha sido normalmente blanca y masculina y es frente a esos relatos, ¿no? impuestos y hegemónicos que él propone hacer su propio relato y escribir su propio vínculo, ¿no? con los diversos actores de la historia no solo de su historia familiar sino también de una historia que es nuestra, ¿no? colectiva a nivel del continente Es muy interesante eso que planteas tú que cómo a través de una historia particular logras hablar también de temas que son generales y que involucran a gran parte del territorio latinoamericano y que pueden tocar también a personas que pueden tener la misma historia y que al final refleja, creo yo, la complejidad que existe acá en el continente entonces quería preguntarte un poco acerca de eso como la complejidad de las historias ¿cómo lograste tú, a partir de todos estos distintos temas llegar a un trabajo común que es un libro? Sí, bueno, yo vengo trabajando hace mucho tiempo el tema de la escritura de la experiencia yo muy en la línea de escritoras que defienden ese tipo de escritura que es una escritura que habla del individuo que habla de una subjetividad, de una mirada del mundo pero que al mismo tiempo no se queda ahí sino que se abre hacia explicar las experiencias de las demás para mí la autoficción, la literatura del yo tiene sentido en tanto no se está tratando de transmitir una experiencia compartida son cosas que hablan muy bien escritoras como Marta Sanz escritoras como Cristina Rivera Garza que son referentes para mí y que luego han escrito escritoras más jóvenes que vienen haciendo ese trabajo de manera virtuosa como Belén López Meiró o Guadalupe Netel es gente que está escribiendo grandes historias del presente como dice Ludmer que son historias que están construyendo presente todo el rato más allá de la ficción o de la no ficción o si es de la imaginación o si es de la realidad finalmente es una escritura de su tiempo también es lo que intenta hacer mi guaco retrato también es como tirarlo un poco ahí y empezar a hablar de muchas cosas que no se han hablado el tema de las memorias el tema de la memoria histórica histórica el tema de la reparación somos varias que estamos como persiguiendo y tirando de esos hilos y efectivamente para mí era muy importante que esto estuviera anclado en realidades también íntimas en cosas que no se dicen dentro de las familias en cosas que van arrastrando nuestros apellidos en otras cosas impuestas pero que claramente se abre hacia una dimensión que es colectiva porque finalmente estamos haciendo también esta crítica a experiencias tremendas a violencias lo hemos hecho lo hemos visto como lo han hecho o lo están haciendo los feminismos por el tema de la violencia de género y creo que hay que hablar también de las violencias racistas y tienen que ver con estos orígenes tienen que ver con esta con esta experiencia de violencia de etnocidio de segregación de supremacía de un cuerpo sobre otros y esto nos sigue marcando nos sigue marcando nuestro presente sigue marcando nuestra intimidad y la forma en que nos relacionamos yo lo que quería era contar una historia una historia que está atravesada también de crítica del pasado de crítica del presente haciendo creo que una revisión con todo derecho de mi legado y oponiendo a él una historia propia Perfecto Hablando un poco también de la escritura quería saber cómo lo haces para cruzar la experiencia propia con información con datos con antecedentes históricos por ejemplo en un momento tú hablabas de el racismo científico entonces cómo logras tú narrativamente relacionar esas dos cosas Sí, tal vez sea que ahí creo que el bagaje que tengo como cronista como alguien que ha trabajado tantos años dentro del periodismo narrativo y que luego ha tenido pues una más bien he seguido un camino dentro del ensayo del ensayo personal claramente es uno de estos métodos de trabajo el estar todo el tiempo alternando una información que es sensible digamos que es la imaginación la subjetividad la visión del mundo con otra con otro tipo de información distinta que es la que da un contexto y que permite de hecho introducir estas historias personales en su momento en su tiempo en un contexto histórico también en un contexto social y también lo que hace de esta una literatura también bastante política y crítica para mí es un trabajo que siempre he hecho no así solamente hiciera un o sea sin esa parte de investigación creo que no sería mi obra siempre ha tenido una parte de referentes una parte de investigación ese es el tipo de narrativa que me ha interesado hacer que es bastante natural dentro del ensayo personal incorporar información del mundo y contrastarla y atravesarla de opinión de mirada etcétera este libro tiene un poco de todo tú lo has dicho no es un libro de una novela al uso pero tampoco es una crónica ni es del todo una fotoficción ni es del todo una memoria familiar ni es del todo un ensayo personal o literatura del yo sino que intenta hacer un libro más bien como de género fluido que me gusta llamarle o directamente degenerado porque de alguna manera también intenta ser en su forma descolonizador también romper con las típicas estructuras del deber ser de la novela o del deber ser de una ficción o de una no ficción con lo cual el libro no es solo descolonizador en su contenido también quiere expresarlo en la forma volviendo a hablar sobre la decolonización creo que también es importante recalcar que no hablas de la decolonización solamente como de españoles colonizadores en América sino también tal tema como de la decolonización de las relaciones del patriarcado todo eso querías ¿cómo ves tú el tema de la decolonización? ¿qué es para ti la decolonización? sí justo por ejemplo hablo de la descolonización del deseo de descolonizarnos el cuerpo sí es un término que se viene estudiando hace mucho tiempo creo que han sido sobre todo las autoras anticoloniales que en los últimos años han introducido una visión mucho menos academicista y mucho más popular callejera de activismo que incluye a las mujeres que incluye a las disidencias que eran perspectivas que no se miraban lo han hecho las escritoras negras lo están haciendo las escritoras del sur global en general y pensadoras yo recojo esos conocimientos de manera dispersa también a manera y trato de introducir ese concepto de una manera más bien como entrelúdica crítica y también satírica porque la protagonista está todo el tiempo riéndose de sí misma la novela tiene mucho humor en este tipo de revisión que se hace ella misma en tanto feminista en tanto antirracista en tanto anticolonial es decir no lo vive desde la prédica sino más bien desde la contradicción intentando absorber esto y de hecho una de las frases que ella dice es bueno la teoría me la sé pero cómo me la meto al cuerpo es algo que se repite claramente porque nunca está a la altura de sus aspiraciones tanto de deconstrucción feminista como de descolonización siempre va estrellándose digamos entre lo que sabe y lo que su cuerpo le pide también y de alguna manera eso yo creo que hace que sea una historia en la que la gente se puede reconocer también en nuestros intentos de ser mejores casi siempre fallidos y descolonizarse en el libro se entiende por romper precisamente con estructuras muy fijas normalmente blancas normalmente germónicas que hablan del poder un poder que ha sido impuesto sobre todo a cuerpos que no corresponden con esa idea de lo poderoso por ejemplo los cuerpos no blancos es uno de esos temas en los que por estar colonizadas por ejemplo hemos digamos internalizado el racismo convirtiéndonos en racistas con nosotras mismas y con otras personas que se parecen a nosotras el sistema de castas racial ha hecho eso ha hecho muy bien su trabajo para tener entre los oprimidos sus aliados perfectos entonces descolonizarse es romper con esas estructuras que dicen que el poder es el hombre el poder es el blanco el poder en fin que concentra todos los poderes tanto patriarcales capitalistas racistas y todo lo que viene a ser excluyente así que lo que lo que lo que intenta es digamos vivir una disidencia de todo eso entonces por ejemplo descolonizar su familia representa romper precisamente con ese personaje que se le mostró como el el personaje dominante el que lo sabe todo el que el que es porque es europeo e ilustrado el personaje el único que de repente es visible en su familia eso es descolonizarse es pensar oye donde está no quiero o sea tu patriarca escarbando un poco mira lo que hiciste no fuiste alguien que saqueó que se robó un niño obviamente contextualizado porque como ves no hay ni blancos ni negros ahí ni víctimas ni verdugos totales en el libro pero descolonizarse sería por ejemplo no creerse del todo ese cuento que viene de arriba y empezar a pensar en el cuento de abajo en donde está la matriarca donde está esta historia borrada donde está la historia de los niñes en nuestra familia esos niños también borrados también robados también desaparecidos creo que todo eso es descolonizarse y también descolonizar el deseo es dejar de seguir digamos esta inercia racista en la que nos han dicho que cuerpos son los deseables precisamente no son los nuestros no son los cuerpos marrones sino que son los cuerpos blancos descolonizar el deseo es dejar de desear precisamente lo que te dijeron que era lo bello y deseable son cosas en las que obviamente la protagonista respira en el aire son cosas que dicen sus compañeras migrantes que están haciendo estudios que están haciendo intervenciones performance políticas artísticas etcétera y eso es lo que ella está todo el rato mirando y mirando su vida a ver si puede conseguirlo a ver si puede descolonizarse descolonizarse nunca como un proceso terminado como cualquier deconstrucción sino como algo siempre abierto y siempre en marcha claro bueno Gabriela muchas gracias por esta entrevista creo que hablaste muy bien de qué es lo que está en el libro que es un libro muy interesante que como ya lo dijimos antes habla de muchos temas que son muy relevantes y que hay que creo que es un libro que hay que leerlo y también era uno de los libros que yo más esperaba leer este año así que lo recomiendo mucho muchísimas gracias gracias por tu lectura y por este espacio les mando un beso a todas las lectoras chilenas muchas gracias chao